Gracias amigas y amigos por esperarnos, estamos de nuevo acá, vamos a procurar que Paul dé el cierre a ese temita que es algo que nos cuesta muchísimo a todos y es el tema referido pues al dejar de juzgar. Los juicios siempre te atan y te traen todo contra ti mismo, tienes que ver eso y cuando comienzas a ver eso y ves que te mantienes en prisión con el juicio, te vas a dar cuenta que lo que es es un bloqueo, un obstáculo a la experiencia del amor. Entonces en ese momento decides que quieres entregar tus juicios y entonces ahora te preguntas como lo hago y te voy a contar mi secreto. Cada vez que tengo un pensamiento acerca de alguien y no es de amor ni de dicha, yo sé que puedo comenzar a pensar en eso e ir a un espiral oscuro. Y sé que ya no lo quiero hacer. Entonces cuando ese pensamiento viene a mi enseguida se lo entrego al Espíritu Santo y es sacado de mi. Y me olvido de lo que era y estoy en paz. Qué bonito realmente. Bien, amigas y amigos, nosotros queremos compartir algo y especialmente yo que he tenido la oportunidad de estar con Paul y María Alcira en unos eventos que se llaman advenimientos. Yo realmente he asistido a dos y la experiencia ha sido hermosísima y por eso no dudé en compartirlo con todos ustedes en esta oportunidad y ojalá puedan asistir a alguno de estos eventos. A este punto, pues invito a Paul y a María Alcira para que nos indiquen qué son los advenimientos, qué se puede lograr con ellos. Un advenimiento es un entrenamiento intenso. Es tan intenso para que tú puedas venir a tu experiencia. Donde le aplicas el curso a tu mente. Y comienzas a descubrir de eso que hablamos, que eres tal como Dios te creó. También lo dije anteriormente, de un nuevo reconocimiento de tu ser. Como amor. Como sin cuerpo. Como luz. Que realmente eres mente. Y que estás en comunicación. Y que Dios no está realmente fuera de ti. Es la mejor forma en que puedo describir el propósito de un advenimiento. Y cada uno va a ir tan lejos como lo permita en su mente. Algunos experimentan sanación en algunos niveles. Y algunos entran en un total despertar. Y eso es emocionante. Eso es emocionante. Sí. No es necesario que la persona haya incursionado antes en un curso de milagros. No, absolutamente no. Nada de eso es importante. De hecho, y esto es extraño que yo lo diga, tal vez que ustedes estén escuchándolo de mí. El no tener referencias a veces de un curso de milagros es bueno. Porque todo es nuevo, todo es fresco. Y es la humildad que usualmente recibe este mensaje más rápido. Si yo observaba ayer que tú te referías a los pobres de espíritu, que seguramente pienso que se llenan muchísimo más con estas enseñanzas en un momento dado. Oh, no, that's exactly what I was saying. Es exactamente lo que estaba diciendo. The poor in spirit means that you're humble. Ser pobre en espíritu significa ser humilde. Que no estás aferrándote a una identidad. Que sabes esto o tienes estas credenciales. Y si es social o basadas en estudios. Cualquier referencia que tú tienes, si las pones a un lado, eres pobre en espíritu, te vacías. Y si estás vacío, ¿qué ocurre? La gracia de Dios puede entrar en ese vacío. Qué bien. ¿Cuáles son los próximos eventos que ustedes van a tener aquí en Venezuela en esta visita? Bueno, voy a tomar yo directamente un poco la palabra. Nos estamos yendo el miércoles a San Cristóbal. Vamos a tener sesiones diarias allá por la mañana y por la noche. En el cintillo ha estado saliendo el teléfono y mi correo. Pueden comunicarse para más detalles. Y el último fin de semana de julio, mes 7, julio, tenemos un advenimiento en Barquisimeto. 27, 28 y 29. Vengan. Yo creo que la invitación que Clarissa les ha hecho es la más valedera en este momento. Porque es desde la experiencia y es lo único que vale. Esto no se trata de conceptos, sino de experiencia. Sí. Entonces tenemos esas actividades. Vamos a estar en San Cristóbal con esas sesiones diarias y luego el último fin de semana de julio en Barquisimeto. Me gustaría, Paul, que aproveches para enviar un mensaje, el que desde el fondo de tu corazón y de tu experiencia puedas darle a todos nuestros televidentes. Estoy agradecido de compartir contigo que no importa donde te encuentres, en tu mente o en el espacio y tiempo, que hay un perfecto milagro para ti. Y el amor de Dios está totalmente presente y disponible. Y mi confesión, la que quiero compartir, es que si puedo cambiar y puedo venir a la gracia de Dios, si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Porque yo era el más difícil. Porque yo era muy difícil. Yo era el peor. Muy peor. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias, María Alcira, por haber estado con nosotros. Realmente yo espero que nuestra teleaudiencia haya internalizado o pueda internalizar todo esto que hemos compartido hoy. Y con ustedes, amigas y amigos, será en un próximo Contigo y aquí, que esperamos que sea tan especial como este que hemos compartido hoy. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!